Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan. ¿Por qué no sé nada de esto? Según los rumores que circulan últimamente en el mundo de las revistas, el famoso actor Halil Ibrahim Sayan negó categóricamente las acusaciones. Según las noticias en las redes sociales y en la prensa, el famoso nombre puso fin a la noticia de que Halil Ibrahim Sayan había iniciado una nueva relación, y tenía un amante secreta al hacer una declaración oficial. Los rumores que circulan en la prensa sensacionalista, y en las redes sociales generaron diversas especulaciones sobre la vida privada de Halil Ibrahim Sayan. Las cuentas de redes sociales del famoso actor se llenaron de afirmaciones de que tenía una nueva novia. Debido a su interés en la vida privada de Halil Ibrahim Sayan, los fans intentaron seguir de cerca cada uno de sus pasos en todos los sentidos. Tras esta noticia, Halil Ibrahim Sayan se dirigió a la prensa, y a sus fans innegó las acusaciones de que tuviera una nueva novia. En su publicación en sus cuentas de redes sociales, el famoso actor dijo, la noticia que ha surgido recientemente es completamente infundada. No tengo una nueva relación en este momento. Por favor respeten mi vida privada. También publican noticias falsas sobre Halil, pero Halil solo niega esta noticia. Creo que hay algo extraño en esto. Creo que están haciendo esto a propósito. Creo que tiene miedo de que todavía se descubra su relación con Sla. Esta declaración demuestra que Halil Ibrahim Sayan decidió proteger su vida privada, y se opuso a las especulaciones de los miembros de la prensa. El famoso actor ha expresado muchas veces su determinación de mantener su vida privada alejada de los medios. Este incidente demostró una vez más lo importante que es la vida privada del famoso actor. Mientras Halil Ibrahim Sayan mostró su postura contra las especulaciones, sus fans demostraron una vez más que están con su nombre favorito. Halil Ibrahim Sayan, de quien se espera que tenga aún más cuidado con las cuestiones relativas a su vida privada, sigue centrándose en su carrera. ¿Por qué crees que Halil no inicia una nueva relación? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.